Ana María Aldón confirma que José Ortega Cano tiene hemiplegia tras caerse por las escaleras. José Ortega Cano no la está pasando nada bien tras su distancia con Ana María Aldón, y los escándalos que ha desatado Rocío Carrasco al revelar de qué forma el diestro trataba a Rocío Jurado, y como si fuera poco ha hablado su hermana. José Ortega Cano es consciente que entre su hermana y Ana María Aldón existe una diferencia de años, y hace algunos meses ambas se enfrentaron en un plató de televisión. En aquel momento, la familiar del torero quedó con cosas para decir que las ha dicho ahora. La hermana de José Ortega Cano se expresó en el programa del verano, y afirmó que está muy mal por lo que está ocurriendo con la familia del torero, haciendo referencia de su situación con Ana María Aldón y de Gloria Camila. Siento mucho todo lo que le pasa, indicó. Asimismo, la familiar desmintió los dichos de que Ana María Aldón esté mal de salud, la diseñadora había contado tiempo atrás que no estaba bien emocionalmente. Mal de que sí se fue al Rocío. Mal estoy yo que no puedo ni andar, arremetió la hermana de José Ortega Cano. Mal de que sí se fue al Rocío. Mal estoy yo que no puedo ni andar, arremetió la hermana de José Ortega Cano. Le responde a la diseñadora. La hermana del diestro señaló que ella no se mete en la familia del torero porque hace años que no va a la casa. De acuerdo a la mujer no podía ir a visitar a su hermano porque Ana María Aldón no quería. La hermana de José Ortega Cano Gracias por ver el video.